muy buenas amigos de youtube nos encontramos aquí realizando una prueba de nuestro nuevo proyecto que estaré subiendo al canal jm actualidades y más es una antena muy similar a la yagi como ves donde vamos a enlazarnos a la tv a larga distancia voy a bajar a la casa para ver cómo está la calidad en una televisión normal voy a dejar la antena orientada en esta posición y vamos a ver qué tal está la señal así que es un vídeo corto luego realizaremos nuestro vídeo donde muestro los pasos para la construcción voy a bajar para encender la televisión y ver cómo están los canales haré una pausa pues bien amigos nos encontramos acá vamos a encender esta televisión como puedes ver ok acabo de encender esta televisión como ven una televisión es de la antigua acá está la antena ya vemos la calidad de la imagen y esta antena es sólo un simulacro de lo que será nuestra antena ya terminada imagínate puede ver los canales como se ven Recuerda que esta antena está al aire libre y falta un poco de orientación vamos a ver cómo se ve una televisión digital ok vamos a encender esta televisión digital a ver qué tal se ve la señal en esta ya que aquella es una televisióncita un poco vieja ahí acabo de encenderla ok esa es la imagen que estamos teniendo fíjense qué calidad esas rayitas que se tornan a veces el movimiento de la brisa ya que la monté en un tubo esos son algunos canales que hay que sincronizar pero los canales normales vamos a ver fíjense fíjense bueno vamos a traer de la antena de de abajo y terminamos el vídeo gracias